El nuevo gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizó su primera acción constitucional al instalar el Consejo Estatal de Seguridad Pública. A través de redes sociales, Enrique Alfaro anunció que el Consejo Estatal servirá para garantizar la paz y la tranquilidad de Jalisco, por lo que todos los días el mandatario y el cuerpo que integra esta organización se reunirán para establecer estrategias necesarias para mejorar la seguridad de los ciudadanos. Así lo comentó el gobernador, conformamos una comisión ejecutiva que se reunirá todos los días a primera hora, acordamos la metodología de trabajo con los municipios y, a partir de la reunión que tendré iniciando la semana con el secretario de Seguridad Federal, fijaremos una ruta de coordinación permanente entre nuestro Estado y el Gobierno de México. Asimismo, Enrique Alfaro comentó que trabajará de la mano con el Ejército y la Secretaría de Seguridad con el fin de garantizar que todas las comunidades de Jalisco estén protegidas ante la inseguridad que afecta al Estado, por lo que desde muy temprano mantendrá las reuniones para conocer los avances en este problema. En palabras de Enrique Alfaro, desde muy temprano arrancamos el día reunidos con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de Jalisco, el Ejército y la Policía Federal. Es la primera sesión del Consejo Estatal de Seguridad y una mesa de trabajo y coordinación que tendremos todo el tiempo, durante toda la administración. Finalmente, el gobernador de Jalisco aseguró que los ciudadanos estarán seguros durante su sexenio, ya que atacará el problema de la inseguridad desde el origen. Con información de El Informador y Facebook arroba Enrique Alfaro. Fotografía ilustrativa tomada de Facebook arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!